Auspician, ¿este programa? 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 Y era que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Y era que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Y era que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una portal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Y era que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en la estancia de Don Diego Mantilla, Ensaladas, en el medio de Corrientes Vamos a conocerla, se llama Muchas Islas Saladas está ubicada en el centro oeste de Corrientes Es un pueblo de varios siglos de antigüedad donde nació el Sargento Cabral En la estancia de Muchas Islas, Don Diego Mantilla tiene de visita a un correntino de ley Don José Antonio Anzola Buen día, ¿cómo estás Ricardo? Gusto en verte, ¿cómo andaba tanto tiempo? Bien ¿José Antonio? ¿Cómo anda el campo? Pero el campo ya ves nublado y con un poco de ganas de llavinar Te voy a presentar a José Antonio Anzola, el nuevo patrón de Muchas Islas Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo anda todo? Yo soy peón de patio acá ¿Se llevan bien con Don Diego? Sí Muy bien, demasiado bien Demasiado Sí Lo conozco desde que era muchachito Yo era capataz de mantilla Así que estos campos los conozco bien De 1955 Esa es una frase que a mi madre siempre la hace volar El administrador, no capataz de mantilla Y vos sabés que el otro día fui por un camino Aproveché que no estaba nadie Llegó mi caballo y me fui por un camino Que hacía 45 años que lo hice por el camino acá La perraba perfecta Un pochero que es lindísimo Se abre en el monte como una ventana Y se ve una laguna preciosa Preciosa, lindísimo ¿Y por qué fue administrador de los mantillas? Y fui... Yo creo que fue lo único que se pusieron totalmente de acuerdo Y Diego me dijo, que era mi gran amigo Diego Mantilla Viejo, este Me dijo, mirá No podés negarte Porque en lo único están todos totalmente de acuerdo Aunque seas vos Después no me quisieron tanto algunos Pero fue una sucesión bastante larga Y de mucha gente Por eso De mucha gente Así que ¿Qué vamos a hacer con el capataz acá? No, capataz no Administrador general Y sigue siendo administrador general No, 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 capataz Capataz Al vivo le puso en una foto mía Que tiene de Concha la laguna Caballo Le puso capataz de montilla Entre comillas Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llevamos al fogón Al vivo le puso en una foto mía fumaba, el hombre de campo no fumaba mientras tomaba mate. El pueblero fumaba. El hombre de campo nunca, aquí en Corrientes no se me roba. Así que yo viajé de fumar. Yo fui el primer tipo que en Mercedes anduvo de manga de camisa y con la camisa corta y que salía a jugar al carnaval descalzo. Cosa que a papá lo horrorizaba. Porque antes en verano se usaba saco de ilegal. Nunca se arremangaba. Vos me contaste, ah no, me contó Frick. Me contó un amigo Carlos Frick que estaba mucho en Norteamérica, que una vez él se arremangó. Un americano le dijo, no te arremangó, te van a mirar mal, el americano en el cowboy no se arremanga, no se arremanga. Además la gente era más pudorosa. Yo soy hasta ahora, yo el cuerpo viejo no quiero morrar a nadie. Este, porque ya todos son brasileños. Pero el paisano, por ejemplo, nunca. O sea, bueno, no bajábamos y lo veíamos desnudos, pero si no, nunca. Y ahora, ahora como ven que otros andan así, tienen la tendencia a saco. Yo nunca permití en mi estancia que se saquen el saco, el saco sí, porque se saquen la camisa y queden sin camisa. Nunca permití, nunca. Pues no me gusta. No me gusta. A mí en los clubes de Buenos Aires, por ejemplo, cuando era muchacho, una cosa que me repelía era ver a la gente desnuda. No es muy lindo. No lo ha visto más de una vez. Esa es una, tal vez es una pavada mía. Es así, no es... La provincia de Corrientes es una de las más antiguas del país, puesto que fue colonizada en el siglo XVI por los jesuitas. La capital fue fundada por don Juan Torres de Vera en 1588. Esta tierra es parte de la antigua nación guaraní que llegaba hasta el Caribe. Balmina Existencia 중 Llejos de mis pagos quedó el recuerdo de unos hojasos esta atención. La Estancia 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 Ella no, ella murió. Sí, y los noviajos sí, eran así, eran muy lindos. Y las cartas, las cartas eran lindísimas. Yo tengo unas cartas, unas cartas cortinas, muy lindas, que las escribió Escarcelaya, que una vez que vayas te las voy a mostrar. Y en una le dice, yo sé que usted, creo que le dice, sale con fulano. No es que sea celoso, dice, porque mujeres hay muchas, aunque como usted, ninguna. Era muy linda, era muy galante. Hace poquito me hizo hablar esa señora amiga, que es muy amiga mía, me hizo hablar y le pedí ahora en una carta que no diga nada que esté sobre el paternalismo. Y le digo, como de costumbre, yo defendiendo en una batalla desesperada, porque creo que es una cosa rendida. O sea, pero me parece que el paternalismo era una cosa buenísima, porque lo importante es, me parece a mí, la felicidad del hombre. Así es que nadie, el hombre es muy feliz en el campo, porque ve cosas realizadas. El que hace un alambrado, hace un alambrado perfecto, que decía el abuelo de Diego, decía, mirá, ni con un teodolito yo pondría tan en línea los palos de la alambrada, decía el capital mantín. Y es decir, ve cosas realizadas, a manso un caballo, que tal vez un hombre en la ciudad ya de otra categoría social, mucho más grande, no ve realizado nada. Va todos los días a la oficina, y hace un trabajo de oficina, y no ve nada realizado. ¿De qué hablan los peones? Digo, mirá, antes te hubiera podido contar yo de qué hablaban los peones. Ahora hace mucho, que no estoy en el fogón como estaba antes, digo, estoy seguro. Antes se hablaba, todos los cuentos eran de la guerra del Paraguay, o Imepe te iba a Caja de Saitea, hay una vaca, arisca, que se ariscó en tal parte en un monte sucio. Y digo, estoy seguro que ahora hablan de fútbol. La radio. La radio hizo cambiar muchas cosas. Muchas cosas, pero el alma no. El alma del paisano sigue siendo la mía. Te voy a contar una cosa que es de antología. No sé si ya la conté alguna vez. Una vez un muchacho joven, que era mi capataz en un campo que recién teníamos, me pide su retiro. Bueno, le digo, o te vas porque querés, yo estoy conforme con vos, qué sé yo, no, no, entonces lo mando a otra estancia de capataz con un hijo mío. Y se acredita muchísimo. Y él le cuenta después a otro, y dice, ¿cómo iba a estar yo? Dice que el patrón tomó de peones unos tíos míos, a los que yo de mañana le pedía la bendición y cómo le iba a dar órdenes después. Fíjate, el alma se ha conservado hasta ahora. Y en algunas partes, esa cosa que dejó el cristianismo marcaba fuego acá. El alma se ha conservado hasta ahora. El alma se ha conservado hasta ahora. porque mi mujer se reía, porque me decía, me decía, ¿por qué no querés ir a las fiestas, a los bailes? No quiero ir, le digo, le digo, le tengo miedo, le tengo miedo a la mujer. Pero, entonces me decía, parece que, que no era muy corto de genio, como cuando era muchacho, y, entonces ella me embromaba, ¿no? Me decía, sin embargo, conmigo no era muy vergonzoso y yo tenía que ir a uno y no le tengo miedo. En una fotografía que publicaba en la U, una chica linda estaba sentada al lado mío. Y entonces me decía, che, pero a las exposiciones de la U van chicas lindas, ¿eh? Y yo también, me decía, era muy linda, ella era muy linda, muy inteligente, muy capaz, nos llevamos muy bien. Un tiempo antes de ponerse me dijo una cosa que me enorgullece, me dijo, ha sido un gusto vivir con vos, José Antonio. Así que, nos llevamos muy bien, fuimos muy felices. Sobre la valentía del Correntino hay pruebas a montones, reflejados en la historia argentina así como en los cuentos de Fogones. Hablamos del tema con Diego Mantilla. Cuando las guerras civiles eran proverbiales los regimientos correntinos, nosotros en caseros aportamos casi la mitad del ejército libertador. Bueno, los primeros en cruzar el Paraná en diamante. Bueno, en diamante no, pasó que las barcazas que se habían construido para el cruce del ejército grande, que eran diseñadas por un correntino, por Pedro Ferré, que fue muchas veces gobernador de la provincia, pero que era carpintero de Rivera, como se decía en esa época, al que hacía barcos. Pedro Ferré, cinco años antes del pronunciamiento, estaba diseñando las barcazas para eso. cuando va a Virazoro, jefe de Estado Mayor, le pide permiso a Urquiza para cruzar el río y Urquiza le dice que no, que las barcasas estaban todas ocupadas, cruzando el ejército entrerriano. Él dijo, mi caballería cruzaba Nado y cruzó a Nado sin perder una pilcha, dice. Y en ese momento, esta es una anécdota que le cuenta Mitre a mi bisabuelo, dice que en ese momento él fue Mitre a ver a Urquiza para pedirle las baterías que no le entregaban, los cañones que no le entregaban, y que era tan el ataque de rabia a Urquiza que los correntinos cruzaron sin perder una pilcha y él con las barcazas perdía en pilcha que casi lo hace fusilar. Hasta eso. Y ese cuento se lo hace un día Mitre a mi bisabuelo en esas tertulias que habían en Buenos Aires de las cuales después nace la Academia de la Historia, que en ese momento se llamaba Junta de Historia y Numismática. Bajo las carpas del campamento por estos campos del barabino, contando guardias con su guitarra, aquel soldado cantar oído. Nos despedimos de Don Diego Mantilla y la estancia Muchachistas, agradeciendo que se mantengan aún en estos pagos las tradiciones y los valores del hombre de campo. Héroico y bravo de Benia Pidoche General para cantar al viril sargento de Granaderos Juan de Cabral de Granaderos raza de toro y aguarete ama de mera pire cataba más correntino y aguarete y aguarete y aguarete de la bandera y aguarete y aguarete y aguarete y aguarete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!